¿Qué significa ver las orejas al lobo? Esta expresión se usa cuando podemos ver o intuir un peligro o la actitud malvada de una persona. ¿Sabes cuál es su origen? Está relacionado con los pastores que cuidan el rebaño de ovejas. Si ven las orejas del lobo, puede que se avecine peligro. Hay muchas más expresiones con animales salvajes. Por ejemplo, con monos y leones, cocodrilos, tiburones... La lista es interminable. Te invito a que hagas una búsqueda y las añadas a nuestra recopilación.